Música El gato de mi casa es muy ligero El gato de mi casa es muy ligero Corriendo unos ratones caza unos teros Música El gato de mi casa es diferente Música Adentro de la boca tienen los dientes Que novedad Adentro de la boca todos los gatos tienen los dientes Yo tenía un gato tan viejito, tan viejito Que usaba dientes postizos No le digo A ver allá Vení, vení Vení Contanos a ver ¿Por qué se dejamos el día de la tradición? A ver Se acercan los alumnos de Torcero Simón Porque es el nacimiento del escritor de Castillo No lo conocen No lo conocen, dice Pero nació el escritor de Paranías Música 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 Aplaudir esta canción tan linda Tan representativa Tan representativa de nuestras tradiciones Bueno Bueno En principio Ustedes saben Que hoy Como dijimos Estamos festejando El día de la tradición Quería saber Si alguien Algunos de ustedes Saben Por qué Hoy Es justamente El día de la tradición El gato que se quema Salta para arriba El gato que se quema Salta para arriba Y se da reuniones en la barriga Música El gato de mi casa Es muy bonito ¿Qué más? Música Música El libro de mi familia De Martín Y de Martín Y de Martín Y de Martín Muy bien Simón ¿Quién fue Martín Pierro? Martín Pierro Martín Pierro Un gaucho Un gaucho ¿Qué más? Martín Pierro Un gaucho Un gaucho Un gaucho Un gaucho Muy bien Aplausos para estos chicos Música El gato que se quema Salta para arriba El gato que se quema Salta para arriba Y se da reuniones en la barriga El gato que se quema Y se va a cantar El gato que se quema Y se va a cantar Gracias por ver el video.